Si ven ahorita, el canal trae agua de lluvia, agua pluvial, no trae agua negra. Se ha hecho un recorrido por todos los canales en el Cristalbis, que fue otra de las descargas. Ya está el agua clara, el agua limpia, así como aquí. ¿Esto qué ocurre? Es la primera lluvia. Haz de cuenta que se está lavando Acapulco. Todo se está lavando. Durante el transcurso del año, en época de estiaje, ¿qué es lo que sucede? Hay ceniza, hay descargas, hay fosas clandestinas que están en los cauces, que ahorita es justamente lo que trae la primera lluvia. También se había comentado que en las instalaciones de Capama habían sufrido algún deterioro que estábamos derramando. Es una total mentira. Es una total mentira. Revisamos, hemos revisado todas las instalaciones y estamos trabajando adecuadamente. Se revisó el colector de Nao Trinidad a Malaespina y no tenemos ningún derrame. Se revisó el cárcamo de Nao Trinidad, se revisó el cárcamo de Malaespina y así estamos revisando todos los cárcamos. Vengo de la carretera Cayaco-Puerto Marqués y toda la carretera es un río. Es un río y trae más los cárcamos. ¿Por qué? Porque es el agua de la primera lluvia que trae todo arrastrando aquí. Gracias.